No podemos estar los demonios juntos con los santos de Jehová, no pueden estar los demonios aquí en la reunión de los santos, no pueden estar los demonios en la reunión de los santos, no pueden estar los demonios en la reunión de los santos, por eso viene a echarlo fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Veo sangre, veo sangre profética, veo sangre sacerdotal, el altar que se cayó, dice el Señor, yo lo vuelvo a levantar. No, 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 dice el Señor, no hemos perdido la guerra. Libra, saca la vasalla, levantaré el altar caído a través de ustedes. ¡A través de ustedes! ¡Fueera! Ahora, 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 yo no sé si alguien está aquí o le estoy hablando al viento, le estoy hablando al aire. Esa familia ministerial se levanta, esa familia ministerial se levanta, esa familia pastoral se levanta, esas líneas proféticas se restauran. Levántalo, 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 que te he puesto tu cabeza, levántalo, no importa quién inició el ministerio, la corcha se te fue entregada. ¡Fueera! 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 Sí, sí. Ya han salido varias cosas, pero todavía quedan. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. Cuatro, tres, ahí vienen para afuera, oigo britos. Tres, dos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, uno, ahí vienen, ¡fuera! ¡Suéltala! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suéltala! ¿Están libres? ¿Alguien tiene que alabar a Dios? No voy a arrepender demonios, voy a poner un soplo del Espíritu, para que este pavilo que humillaba se encienda. ¡Suéltala! ¡Aviva, aviva el Espíritu Santo! ¡Aviva, aviva, aviva! ¡Aviva, aviva, 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 aviva Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Si adoras, él se manifestará. Si le llamas, él se manifestará. Si le buscas, si le invitas. ¿Cuántos creen esa palabra? Si le adoras, él se manifestará. Si le adoras, él se manifestará. Para mañana, mañana el profeta Michael Soriano, el profeta Tony Candela y el apóstol amado de la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, vayan a estar presentes. Ellos ya están entre nosotros, nada más que hubo un atraso de vuelo, pero ya están entre nosotros. Así que mañana, invite a alguien que esto es el inicio. Esto es el inicio. Mañana esto va a crecer en gloria.